Mi piel conoce el dolor, amiga de la tristeza, pero mi mayor riqueza es el dueño del tambor Negri tu bailador, bendito sea tu culo, tú eres dueño del tambor Si, tu eres la ranza divina, Negri tu bailador Negri tu bailador, bendito sea tu culo, tú eres dueño del tambor Solo tu conoces los cuatro toques secretos Negri tu bailador, bendito sea tu culo, tú eres dueño del tambor Negri tu bailador, bendito sea tu culo, tú eres dueño del tambor Si hay que hablar de sentimientos, señores, un lindo barro Negri tu bailador, bendito sea tu culo, tú eres dueño del tambor Ese diche que toca la trompeta, igualito que el tambor Negri tu bailador, bendito sea tu culo, tú eres dueño del tambor Bendito sea tu culo, no eres dueño del tambor Dime, ¿por qué te pones tan bravo cuando te dicen negro, ven vos? ¡Negrito! ¿Qué? Dime, muchacho Mira que qué Mira ¡Negrito! Negro que suena tanto ¡Negro! Negro que tiene pimienta ¡Negrito! Que va por el mundo entero ¡Negrito! Regando su corazón ¡Negro! Con sentimientos sinceros ¡Negro! Tú conoces bien el dolor ¡Negro! Amigo de la tristeza ¡Negro! Pero tu mayor riqueza Es el dueño del tambor ¡Negro! Sin ti ¡Negro! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! Señoras y señores ¡Papacho! ¡El Meloso! ¡Dale! ¡Cógelo! 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 ¡Vamos! ¡Levántalo! ¡Levántate! ¡Miche! ¡Negro! Oye como viene el negrito Repite el coro suavecito, vamos Oye como viene el moreno Mira, repítelo otra vez Oye como viene el negrito Levántate, negrito Oye como viene el moreno ¿Qué dice? Oye como viene el negrito Levántate que son las horas ¡Eh! ¡Vamos! Mira, negrito Eso somos tú y yo Moreno Así con el pelo enredado Aquí todo el mundo está mezclado Moreno Con tremendo corazón Negrito ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!